Y la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá está buscando a un hombre quien sería el presunto responsable de abusar de una niña de 9 años en el barrio 12 de Octubre de la ciudad de Medellín. Según las autoridades, la mamá de esta menor de edad abusada habría escapado con el presunto responsable. Hay que decir que hay un relato muy doloroso que entregan las autoridades y es que esta niña cuando le preguntaron cuántas veces al parecer había sido abusada empezó a contar con los dedos de sus manos y contó más de 20 veces, por supuesto, hay rechazo por lo ocurrido.